Bueno, continuamos, así te noticia el momento. Como usted sabe, Jalisco es capital de la innovación. El Estado, pues, también es sede de la tecnología. Es una entidad donde se han desarrollado una serie de proyectos muy interesantes, entre ellos el Campus Party, que recién terminó. Y precisamente para hablar de este tema y otros relacionados con la innovación y la tecnología, nos acompaña el secretario, precisamente, de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes Robles. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, secretario. Pues, platíquenos de este éxito Campus Party 2016. Además, récord Guinness, un balance, el corte de Campus Party. ¿Qué se logró en este evento tan importante? Mira, lo más importante, tuvimos cerca de mil medios de comunicación. Se dice rápido. 800 reporteros, 200 en vivo. Entonces, fue un evento que fue ampliamente transmitido. También tuvimos 600 comunidades de emprendimiento, ahí en Campus Party. Generamos 253 empresas certificadas por el récord Guinness. Estamos con el récord Guinness del jacatón más grande del mundo. Más grande del mundo. Así es que se dice fácil, pero bueno, ahí están los resultados. Y certificado, ¿eh? Certificado por Guinness, 253 empresas certificadas, que estas 253 las vamos a dar seguimiento para que generen empresas tecnológicas, que durante Campus Party Night vamos a estar trabajando con ellas para darles mentoría y asesoría para que estas empresas sigan adelante. Pues, prácticamente ocupamos toda la expo, 75 mil metros cuadrados. También hemos estado creciendo. Ahí están algunas imágenes, secretario, de lo que fue el evento, precisamente, de Campus Party. Ahí lo inaugura el gobernador. Es la bienvenida al primer campucero. O sea, le damos la bienvenida al primer campucero. Ahí están viendo en las imágenes al señor gobernador dando la invitación. Llegamos a 20 mil. Sí, 20 mil campuceros. 20 mil campuceros. Y la mayoría de ellos ahí, ahí pernoctaron, ¿no? Acamparon ahí. Acamparon, fueron 7 mil 500. En el estacionamiento, en el techo de la expo, se pusieron 7 mil 500 tiendas de campaña para dos personas, cada tienda para dos personas. 7 mil 500 en total para que ahí pernoctaran. Ahora, el problema que tuvimos es cómo podíamos acoger a tanto estudiante y a tanto emprendedor que venía de fuera. Tuvimos que improvisar el tecnológico de Zapopan. El domo, el auditorio, lo hicimos, pues, un camping también. Así es. Entonces, a ver si, ¿y cómo le van a hacer para el próximo año? Porque precisamente se pretende ampliar el hecho de que los campuceros que participen, pues, puedan pernoctar, ampliar esa parte. ¿Cómo le van a hacer? Mira, el año que entra, estamos poniéndonos como meta 25 mil. Quiere decir que hemos estado creciendo 5 mil por año. En el 2014, que fue el primer año que hicimos Campus Party aquí en Guadalajara, fueron 10 mil. Quiere decir que 2014 a 2017 estamos creciendo de 10 mil a 25 mil. ¿Qué nos cataloga como el evento tecnológico o la fiesta tecnológica más grande del mundo? Entonces, lo del segundo lugar pudiera estar entre Londres y Sao Paulo, con aproximadamente 7 mil, 8 mil. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo le vamos a hacer para 25 mil? También queremos ser, pues, más incluyentes, invitando a más personas, a más emprendedores, que vengan de otros estados de la República. Para esto, pues, vamos a tomar el estacionamiento de abajo también. Y vamos a poner tiendas de campaña en el estacionamiento de abajo, en el estacionamiento de arriba. Y vamos a duplicar de 7 mil 500 a 15 mil. 15 mil en camping, le llamamos en camping. O sea, que pernotan ahí en la misma expo. Pero con 25 mil. O sea, 25 mil y 15 mil acampando ahí. 15 mil tiendas de campaña y acampando ahí 15 mil personas. 15 mil campuceros. Así es. La otra parte importante que me preguntan seguido es de que, pues, ¿dónde están las empresas que hemos creado en 2014 o 2015? Para eso, habilitamos un espacio ahí en Campus Party 2016. Y fueron 200 empresas que se han creado en 2014, 2015 y parte de 2016. O sea, estas son empresas que puedes hablar con sus dueños, con nombre y apellido, para que, pues, palpen que realmente sí estamos, pues, promoviendo y creando nuevas empresas. Sí, y eso es, se ve el éxito de Campus Party en estas empresas, precisamente. Exactamente. La otra parte importante, como tú sabes, es que no solamente es un evento, sino es toda una iniciativa durante todo el año, que cada mes hacemos Campus Party Nights en el DIANA, que nos lo presta la Universidad de Guadalajara. Y aquí, en estos Campus Party Nights, estamos refinando los prototipos que se crean en el evento. Porque cinco días, pues, es muy poco tiempo, ¿no? Claro. A pesar de que trabajan los cinco días las 22 horas. No, y dos que se agarran de fiesta, en realidad están 24 horas, ¿no? Sí, las dos no duermen. Así es. Pero, pues, sí, le vamos a dar seguimiento. Y la intención o la meta es que vamos a crear 300 nuevas empresas en 2017. Nosotros en Jalisco nos apreciamos de que estamos desarrollando, creando cerca de, entre 350 y 400 nuevas empresas tecnológicas. Se dice rápido, pero imagínate, entre 350 y 400, y las vamos a estar cuidando mucho para que no, para que continúen. Con esta asesoría y mentoría de la que hablan, ¿no? De Campus Party Nights, de la Secretaría de Innovación, los mentores, asesores que tenemos. O sea, no solamente es crearlas, sino desarrollarlas y que sobrevivan. Ayudarle a que se consoliden, ¿no? Que se consoliden, exactamente. Con prototipos, con modelo de negocio, con un grupo balanceado, porque a veces nada más están los creadores de tecnología, pero no hay nadie de marketing, no hay nadie de finanzas, no hay nadie de recursos humanos. Y tú sabes que en una organización, pues se necesitan todas estas funciones para que la organización pueda desarrollarse, ¿no? Así es. Pues ahí está, algunos cifras, datos, lo que demuestran el éxito que es Campus Party, que además se va a realizar, pues prácticamente por lo que resta la administración secretaria, ¿no? Está garantizado hasta 2018. Así es. Y la marca es Jalisco Campus Party. Ya hay que mencionar, Jalisco Campus Party. La marca está ahí, Jalisco Campus Party. O sea, Campus Party está centralizado o tiene su origen en Jalisco. Estamos haciendo otros Campus Party en otros estados de la República y en otros países del exterior. Pero el centro, el epicentro, es Guadalajara. Y Jalisco como capital de la innovación. Jalisco como capital de la innovación. Secretario, en otro tema, se hizo también en el marco del Campus Party el anuncio de una agencia de energía. Platíquenos de este tema. ¿Cuándo comenzará Funciones Operaciones? Una agencia que dependerá, o estará sectorizada, mejor dicho, a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Sí, mira, por cerca de 15 meses hemos estado trabajando en la conformación o en el concepto de una agencia de energía. Durante todos estos meses estuvimos trabajando cuál sería la forma jurídica y legal de esta agencia de energía. Concluimos que lo más conveniente sería una OPD, una Organización Público Descentralizada. en que se tiene un consejo de gobierno, una junta de gobierno, compuesto por la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Innovación. ¿Por qué esto? La Secretaría de Desarrollo Económico, pues, es atracción de inversiones, específicamente en el área de energía. La de Medio Ambiente, obviamente, es protección de medio ambiente. Y la Secretaría de Innovación es el desarrollo para la creación de nuevas formas de energía renovable, principalmente solar, eólica y geotérmica, pero principalmente solar. Entonces, ahí tenemos que concentrarnos para atraer doctores, investigadores que vengan a componer esta agencia de energía, a hacer el desarrollo de estas energías, que son... es el futuro. Es el futuro. Es el futuro. No hay de otra. Probablemente tú sepas que en el... se hizo un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, de Canadá y de México, para que en el año 2030, el 50% de la energía que nosotros consumimos en Jalisco sea renovable. Imagínate ir de un brinco... Ahorita estamos aproximadamente entre un 7, 8%, ir de un 7, 8% a un 50%. Quiere decir que esto lo tenemos que... Por eso es la agencia de energía. Pues, básicamente, hacerlo en 14 años, ¿no? Imagínate, en 14 años. O sea, porque nosotros somos el cuarto estado de la República de mayor consumo de energía, pero apenas producimos entre el 7 y el 8%. Entonces, esto, pues, tiene que ser recompuesto. Obviamente, no tenemos petróleo, probablemente sí gas natural, pero la gran oportunidad que tenemos es que tenemos el sol. Así es. Es energía. Y tenemos cerca de 270 días aprovechables de la luz del sol. Y este... En este año comenzarán operaciones esta agencia de energía, secretaria. Sí, mira. Ahorita ya está la propuesta ante el Congreso. Ya se está metiendo la propuesta para que el Congreso del Estado nos apruebe la agencia de energía. Sin embargo, ya hemos estado trabajando contactando a otros estados de la República a la Secretaría de Energía para aprovechar las convocatorias que tiene la Secretaría de Energía y desarrollar estas energías renovables. Y también, obviamente, con países líderes en este tema, que son, por ejemplo, pues, Alemania, obviamente. Alemania está poniendo como meta que en 2035 el 80% de la energía que consume Alemania va a ser renovable. Es 30% más que México. Imagínate. O sea, sí nos llevan ventaja. Sí, claro. Pero nosotros podemos, pues, tener estas alianzas con estos países que ya han desarrollado este tipo de energía junto con Estados Unidos, con Canadá, por ejemplo, están muy interesados con nosotros. Vamos a California. El gobernador de California está muy interesado en ayudarnos porque lo tenemos que hacer en Norteamérica, tanto Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Llegar al 50%. Claro. Así es. Pues, muchas gracias, secretario. Muy interesante todos estos temas de la Secretaría que usted encabeza, que usted dirige, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Muy amable, señor secretario Jaime Reyes. Muchas gracias por este espacio. Estoy a tus órdenes.